Música Hay conciencia en los dos gobiernos y en las dos sociedades que hay que encaminar hacia una brecha menor Entonces la conversación hoy fue muy interesante para constatar que los dos países tenemos mucho en común que venimos de unas sociedades conservadoras tal vez y que bueno, la inserción laboral de la mujer el mantener la familia y el trabajo el número de mujeres que llegan a alto nivel son bastante limitadas todavía y que bueno, que hay mucho para hacer todavía Música Todos acordamos en que una mujer educada una madre educada pongámoslo al revés una mujer menos educada una madre menos educada tiene más posibilidades de hacer un traspaso generación de pobreza entonces yo creo que el énfasis en educación y la paridad que llegó Corea y Chile en el nivel de la educación de la mujer es muy importante para el cambio de las sociedades Música Yo creo que Chile ya tiene todos los puntos identificados yo no creo que es cuestión de aprender o no aprender no solamente de Corea pero también de otros países entonces creo que es cuestión de ajustarlo a la realidad chilena y ver cómo construir una sociedad más inclusiva donde todos pueden contribuir y todos son valorados por esa contribución Hoy la conversación fue muy informativa muy extensiva Ella explicó muy bien la situación en mi país y me parece que eso va a ayudar mucho a promover el entendimiento de los estudiantes quienes estudian lengua coreana en la Universidad Central de Chile Me parece que ambos países tienen muchos puntos semejantes y podemos promover nuestra cooperación en el área de este punto y como saben ustedes la presidenta de la República de Corea visitó en abril de este año y tuvo una reunión cumbre con la señora presidenta Bachelet y tuvo varios tocaron varios temas en particular ellos hablan sobre el tema de inclusión en sociedad de la gente y también las mujeres y las clases vulnerables y me parece que podemos acelerar nuestra cooperación en esta área en el futuro entre ambos países y arkansas y i como Ừ y Gracias por ver el video.